¿Qué es la sociedad con más oportunidades en San Luis Potosí? Es la gran herramienta que tiene cualquier persona para poder salir adelante. Es como podemos lograr que cada familia pueda ir teniendo mejores oportunidades en la vida. Cuando en una familia, un joven logra mayor nivel académico, sea terminamos educación básica o bachillerato o inclusive licenciatura, algo cambia en esa familia. Por eso nos estamos esforzando especialmente en ese tema. Estamos construyendo que tengamos una sociedad, por ejemplo, que quite el tema de la desigualdad a través del analfabetismo. Fíjense, cuando yo llegué de gobernador, había 24 municipios que todavía tenían doble tasa de analfabetismo en el Estado. Hoy nos quedan nada más dos. Esto es un esfuerzo sensacional de la sociedad. Entonces, estamos haciendo para que esto pueda ocurrir. Vamos a tratar de esforzarnos estos próximos dos años para que lo podamos lograr y no nos quede ningún municipio al final de esta administración. Tenemos a los alumnos indígenas con uniformes, alimentación, útiles y becas. Por primera vez en la historia, les estamos dando sus uniformes y también ampliamos. Fíjense, el tema de alimentario es bien importante. Hicimos un contrato con DICORSA. A través de esto, nos ahorramos una buena parte de los recursos públicos en el tema de los desayunos escolares. Y en lugar de ahorrarnos ese dinero para la administración pública, lo que hicimos fue mantener la inversión. Con ello, antes se les daba tres años nada más a los jóvenes y a los niños que atendían educación básica indígena. Se les daba en tercero de preescolar, en primero y en segundo de primaria. Hoy se los damos desde primero de preescolar hasta sexto de primaria. De tres, pasamos a nueve años. Alimentación durante toda su educación básica en preescolar y en primaria. Y esto les estamos dando además también sus uniformes y sus útiles y sus becas. Estamos construyendo 15 mil nuevos espacios en bachillerato, 12 mil 500 en licenciatura. Y estamos ampliando los espacios educativos, como nunca, siete de cada diez planteles de educación básica. Esto me cuesta siempre mucho trabajo explicarlo a la gente. ¿Por qué? Porque son muchísimas escuelas en todo el estado. Y entonces hacer dos aulas aquí, tres acá, mejorar todo el plantel educativo, hacer los baños, poner los techos. Pues la gente lo ve en la escuela, pero no lo ve en conjunto. Es una de las inversiones más importantes que tenemos. Supera los tres mil millones de pesos en toda la administración. Y estamos llegando a todo el estado. También estamos construyendo en uno de cada tres bachilleratos y en dos de cada tres de educación superior. Tenemos una nueva universidad tecnológica en San Luis Potosí. Eso siempre hay que celebrar. Cuando nace una nueva institución de estudios superiores, hay que celebrar. Y en este caso fue la Universidad Tecnológica Metropolitana, que es internacional, bilingüe y sustentable. Además, ya estrenó su campus. Está aquí en Ciudad Satélite y estoy seguro que va a generar muchas oportunidades para los jóvenes. Y estamos modernizando ocho de los once campus de la Universidad Intercultural. Esta Universidad Intercultural en San Luis Potosí está fundamentalmente en el interior del estado. Inclusive, creamos un nuevo campus, el de tanquear, cosa que me da mucho gusto. En materia de salud, estamos verdaderamente comprometidos con este tema. Es un tema fundamental para todas las familias. Y en este caso, tenemos uno de los mejores servicios de salud de todo el país. Aquí se suma el Estado, se suma el IMSS, se suman el Issste, todas las instituciones para hacer que esto sea posible. Acabo de entregar un nuevo hospital, nuevo, en la comunidad de Los Hernández, en Villa de Ramos. Es para que podamos tener una mejor cobertura. Esto es fundamental. Para esta gente, estamos hablando de cerca de 70 mil potosinos que van a ser beneficiados con este hospital. Anteriormente, todas las personas de Villa de Ramos y de Santo Domingo y de una zona del norte de Salinas, se tenían que ir a Zacatecas, atenderse médicamente o incluso atener a sus hijos. Hoy, con este hospital que entra en operación este 30 de septiembre, eso ya no va a ser necesario. En San Luis Potosí, con esto estamos haciendo posible que nueve de cada diez potosinos tengan acceso a servicios de salud. Somos, orgullosamente, el primer lugar nacional. Y el segundo lugar nacional, también en consultas médicas para personas con discapacidad. Por supuesto, seguimos construyendo el Hospital de Todos, de todos los potosinos, el nuevo Hospital Central. En el tema del combate a la pobreza, este año se dieron los resultados del Coneval. Venimos avanzando en todos los aspectos que nos mide el Coneval para saber cómo estamos combatiendo pobreza extrema, la pobreza moderada y también la pobreza en general. Y en todos los rubros estamos avanzando muy bien. Ya en San Luis Potosí, durante esta administración, 119 mil personas han superado la pobreza y 50 mil la pobreza extrema. A través de varios esfuerzos, pero quiero destacar uno con todos ustedes, compartirlos. Hemos creado más de 400 espacios alimentarios. Uno de los indicadores que mejor nos pueden medir sobre si estamos combatiendo o no la pobreza es que la gente no tengamos. Y en San Luis Potosí estamos avanzando de manera notable en este tema. También, por supuesto, en el tema del deporte. Miren, el deporte y la cultura nos hace que podamos complementar muy bien el tema educativo. Ahí donde un joven va a la escuela y hace deporte o hace una actividad cultural, ese no nos va a fallar. Y entonces estamos muy comprometidos para que haya esas oportunidades. Hemos multiplicado las actividades de deporte en San Luis Potosí. Este fin de semana acaba de pasar aquí el triatlón nacional y tenemos también, por supuesto, el regreso del fútbol profesional a la primera división. Todas estas cosas nos generan un buen ambiente social, de la mano también con las actividades culturales. En cultura tenemos muchos asistentes, 6.5 millones de asistentes a nuestros festivales internacionales y regionales. Y, por supuesto, tenemos nuevos espacios. El Museo Leonora Carrington en Gilitla, la Casa del Rebozo en Santa María del Río y la Biblioteca Lili Kastner. Me da muchísimo gusto que podamos estar consolidando todos estos espacios en favor de la gente de San Luis Potosí. Hay algunas preguntas de ustedes. Marcos me pregunta, ¿cuál es el apoyo a las humanidades y la investigación artística en el Estado? Mira, Marcos, el tema de las humanidades tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de las personas en el aspecto profesional. Estamos apoyando muy fuerte a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Queremos que se amplíen las carreras y las opciones también de matrícula en dicha universidad. Esto lo estamos logrando. Ha crecido mucho lo que está ocurriendo allí, tanto en las opciones como en la matrícula. Y en el tema de la investigación artística, pues tenemos el Centro de las Artes con diversas actividades en San Luis Potosí, que consolida distintas opciones, desde danza, escultura, pintura, música, para que todos los potosinos puedan tener acceso a la investigación artística en el Estado. Y además, acabamos de lanzar, junto con el Centro Histórico de San Luis Potosí y el sector privado, las becas Rafael Montejano y Ariñaga, que tiene que ver precisamente con investigación histórica y artística de San Luis Potosí. Fausto Tello me pregunta por obras de impacto social que ya estén concluidas, que vayamos consolidando. Ya mencioné los hospitales. El Hospital de los Hernández, en Villa de Ramos. Por supuesto, está también el Hospital Central. Y estamos también trabajando en materia educativa. Lo cité hace unos minutos con ustedes. Está el tema que tiene que ver con la construcción de escuelas en educación básica. El tema de acceder a más espacios de educación media superior y de educación superior. Y, por supuesto, las nuevas instituciones educativas, como la Universidad Metropolitana, aquí en San Luis Potosí. Está también el tema de los espacios alimentarios. Pasamos de 100 a 400 en este periodo de gobierno, cuatro años. Y todavía creo que podemos consolidar más espacios como obras importantes de impacto social que ya están concluidas y están al servicio de los potosinos. Por supuesto, todos los espacios culturales y deportivos nuevos, tanto en la Unidad Deportiva López Mateos como en los nuevos museos, nos complementan este esfuerzo. Fernanda me escribe sobre el tema del deporte. Dice que es fundamental para el desarrollo de los jóvenes. Totalmente de acuerdo, Fernanda. A ver, hicimos algo que no había ocurrido en San Luis Potosí en el tema del deporte para poder fomentar el deporte de alto rendimiento. Creamos las becas para los deportistas de alto rendimiento. Son cerca de 70 los que ya tenemos becados. A estos jóvenes no solamente les estamos dando una beca de carácter económico, les estamos proporcionando también atención psicológica y atención de carácter alimentario. Es obligatorio y les ayudamos también que puedan tener la parte educativa. Es decir, si hay alguna competencia, la escuela los toma en cuenta como deportistas de alto rendimiento para que puedan acudir a esa competencia y regresando puedan recuperar el tiempo escolar. Esto nos permite que podamos construir un sistema para estos jóvenes. Me da mucho gusto comentar con ustedes que me siento muy orgulloso de todos nuestros jóvenes deportistas potosinos de alto rendimiento. En los pasados Juegos Panamericanos, cerca del 10% de las medallas de oro se debieron a deportistas de San Luis Potosí y eso nos da mucho orgullo. Lupita me pregunta sobre qué estamos haciendo para que los jóvenes se encuentren en empleo relacionado a sus estudios. Pues mira, Lupita, lo había comentado en una sesión anterior, también aquí a través de las redes sociales. El hecho de que podamos tener inversión y empleo multiplica las oportunidades para los jóvenes. Entonces, lo que estamos haciendo es que existan más opciones de empleo en San Luis Potosí y más acciones y también apoyos para el emprendimiento. De este modo, creemos que todas las posibilidades para los jóvenes puedan estar abiertas en nuestro estado. Ojalá todos los jóvenes, conforme van terminando sus estudios de educación superior, puedan ir teniendo ese acceso a las oportunidades laborales. Kenia Hernández me escribe, gracias por las aulas realizadas en un ejido de San Vicente. Muchas gracias, Kenia. Te lo agradezco enormemente. Vamos a seguir dándole. Ya lo dije, traemos siete de cada diez. Vamos a seguir trabajando con todos ustedes por la educación básica en San Luis Potosí. Y me preguntan en Facebook qué hemos hecho por los bachilleratos. Pues mira, por el tema de bachilleratos, ya dijimos, uno de cada tres bachilleratos han tenido obra. Pero lo más importante es que se están ampliando el número de jóvenes que tienen acceso a educación media superior. Estamos hablando de que a través de esto ya la educación básica no concluye allí. Es decir, después de la secundaria tienen que tener opciones de poder ingresar a una prepa para que después puedan continuar con su educación superior. Y eso lo seguiremos haciendo aquí en San Luis Potosí. Gracias, gracias a todos ustedes por conectarse, enviar sus preguntas. Les aprecio mucho. Envíen sus mensajes. Nos conectaremos de nuevo para informar y seguirles rindiendo cuentas. Acuérdense, unidos avanzamos en San Luis Potosí. Acuérdense, unidos avanzamos en San Luis Potosí.